Una noche se me dio por mirar la nube gris, la oscuridad De repente vi asomar una luz, yo me alegré, me sorprendí Eran tus ojos, deseando refugiarse en mi vida Sentí como una fuerza divina, que me purificaba mi alma Y desde entonces dejé de ser aquel que venía Muy triste porque en mi alma no había Alguien como tú que me llenara Si el amor llegó a mi alma, se quedó por siempre en mí Ahora voy a cuidarte, voy a darte ternura Como me has dado tú Ahora voy a luchar por ti Haría hasta lo imposible Para tenerte siempre en mi vida Gracias por darme tanto amor y hacerme tan feliz Gracias por darme tanto amor y hacerme tan feliz Para la linda Valeria y Joan Sebastián La inspiración Anolo, Bellín y Cristi Fernández Eres todo, eres mi luz, mi vivir Mi realidad, mi adoración Tanto, tanto que no sé qué decir Ni qué pensar de tanto amor Dios te bendiga Por ser lo mejor que me ha pasado Por tenerte hoy en día a mi lado Por despertar este sentimiento Yo quién sería Si de pronto no hubiera notado Esa luz que del cielo ha brotado Para brillar en mi pensamiento Que el amor Que el amor Llegó a mi alma Se quedó Por siempre en mí No me canso de verte Tampoco de besarte Te amo tanto mujer Es en mucho adorarte amor Que voy a enloquecerme Que voy a enloquecerme Disfrutando tu risa tan linda Gracias por darme tanto amor Y hacerme tan feliz Gracias por darme tanto amor Y hacerme tan feliz Gracias por darme tanto amor Y hacerme tan feliz Gracias por darme tanto amor Y hacerme tan feliz Gracias por darme tanto amor Y hacerme tan feliz, casi acordarme tanto amor Y hacerme tan feliz, casi acordarme tanto amor Y hacerme tan feliz